Yo creo que nos ha venido bien. Llevamos mucha carga física, hemos desconectado, hemos vuelto el equipo seré bien más fresco y yo creo que nos ha venido bien. Los jugadores de la selección, yo estuve allí viendo el primer partido y yo creo que anímicamente es algo que compensa seguro el contraste o la carga física que haya podido exponer. Y yo veo al equipo bien, mentalizado y el parón nos ha podido hasta dar cuenta de lo que estamos haciendo y de dónde queremos llevar. Además, está ahí para llegar en un momento en el que acaba muy justo de efectivo. Ya que estábamos llevando a final de año por título, estábamos viendo tu convocatoria ya muy pegada de escuadre. No sé si te ha mintado este parón para recuperar precisamente para este último partido o para ir desde aquí en hoy en dinámica pensando en que vuelvan a punto en 2024. Hombre, en estas dos semanas sí que vamos a recuperar y tener convocatoria a Wilson para estar ya disponible. Sí que los que están lesionados un poco de más duración no queremos forzarlo, no lo vamos a forzar porque aprovechamos estas dos semanas de parón más las otras dos, tres que vienen para luego, en el comienzo del segundo tramo de temporada, pues tener a todos los efectivos disponibles. ¿Qué importancia es? Vital. Es vital. Terminar con buenas sensaciones, que los rivales nos vean arriba, distanciados, para nosotros es muy importante. Si tú piensas ahora coger ocho puntos con rivales de los importantes, en la segunda vuelta, para hacer ocho puntos, eso te va a llevar cuatro o cinco partidos seguro. Entonces esa distancia para nosotros es vital cogerla, terminar con buenas sensaciones y, bueno, te venimos de empatar. Si queremos ser los mejores de la categoría, tenemos que saber salir de los malos momentos ganando. Además, te advertías también antes del partido, tío. La advertencia de que la única repartida que tengamos, ya como equipo de BGD, precisamente este fin de semana, es un partido vital contra el golista con un trabajo de la Conferradina B, como equipo de trabajo, al decente, ¿no? Sí, bueno, yo creo que tenemos una lección aprendida. Nosotros, se lo dije a los chicos el lunes, cuando volvimos, que ahora mismo dependemos de nosotros, que la Conferradina BGD va a hacer su partido, va a ser un equipo intenso, va a jugar sabiendo que el punto para ellos contra nosotros puede ser válido y entonces eso les va a hacer estar físicamente muy altos en el partido y mientras el resultado les sea favorable crecer, incluso en el partido. Entonces, que dependemos mucho de cómo estemos nosotros. Tenemos el partido del Diocesanos aquí como experiencia y en fútbol todo lo que sea depender de uno mismo es lo ideal. Y nosotros ahora mismo, tanto para este partido como para lo que queda de temporada, dependemos mucho o bastante más de lo que hagamos nosotros que de los rivales. Y esa situación nos la hemos ganado en el campo y ese privilegio por lo que queremos seguir manteniendo. ¿Pueden ser dos palabras? Paciencia y el Dio. Seguro, seguro y humildad. Sumar, puntuar fuera de casa, sea el rival que sea, para nosotros tiene que suponer un esfuerzo, tiene que suponer saber dónde estamos y a partir de ahí somos un equipo ganador. Vamos a ir a todos los campos a ganar, pero con la humildad de que lo primero es conseguir el empate y luego crecer y sacar los tres puntos. ¿Qué ha dicho de ellos? Pues hemos visto que es un equipo muy intenso, que ha sido capaz de ir ganando 1-3 en Becerril, aunque luego empataron, que fue capaz de empatar con Astorga cuando la Astorga todavía no había entrado en esa dinámica mala, que el otro día contra Benvibre en un campo como Benvibre también consiguen empatar. Así que es un equipo que competir va a competir, seguro, y que nos tiene o que ha podido observarnos a nosotros y sabe que este tipo de partidos a nosotros se nos pueden atascar. Tienen velocidad por fuera, sobre todo con la izquierda, con Giannis, y luego pues oye, tiene altura y mucha velocidad en transición. Un equipo Super Q3 totalmente, y que está yo creo que bastante claro el tipo de partido que nos van a plantear, con las peculiaridades de equipo filial, que también le gusta el juego combinativo, entonces vamos a tener que ser muy agresivos en la presión, robar y tener claro que no podemos meter un ritmo lento al partido, como nos pasó lo que hay con 10 años, que a veces una cosa es tener paciencia y otra cosa es no robar y mirar para adelante, sino un choco horizontal, tampoco nos va muy bien eso. Tenemos que cargar área contraria, provocar que sus defensas tengan que estar continuamente en vigilancia, que seamos capaces de correr al espacio, y así le salimos a ver. ¿Puedes contar a los chicos bajas o tocar el fútbol? Bueno, tenemos que ganar el partido, lo vamos a ganar, yo creo, esa es la idea, y a partir de ahí, pues sí que no llegamos como a mí me gustaría en cuanto a soluciones fuera o durante el partido, pero bueno, es un equipo de una plantilla, ahora mismo los disponibles, con muchísimos recursos para poner en el campo, y a partir de ahí, intentar imputar. ¿Los jugadores tuvieron la selección muy bien, han sido ejercicios, los días? Sí, bueno, cuando estuve allí con la expedición de la selección, estuve hablando con los fisios y con el jugador físico, y también con Oscar, con el seleccionador, y bueno, allí la verdad que es un ámbito totalmente profesional que os cuida muy bien al llegar aquí teníamos un informe de cada uno de ellos con un poco sensaciones que habían notado pues les hemos adaptado las cargas un poco de esta semana y bien bueno